San Juan, nos sorprendió la noticia de que la arquidiócesis de San Juan de Cuyo tenía nuevo obispo auxiliar. Se trata del padre Gustavo Larrazábal, que es un misionero claretiano de la provincia de San Juan, 61 años y racinguista, como se presenta él. Ya vamos a hablar. Lo vamos a presentar a Monseñor Larrazábal. Monseñor, es un placer estar en contacto con usted por primera vez en Canal 35. Raúl Farrán, José González, los saludamos desde San Juan. Monseñor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Una alegría poder saludarlos, Raúl, José, y sobre todo a los televidentes del canal de ustedes. Monseñor, ¿cómo lo tomó esta noticia del Santo Padre elegirlo como obispo auxiliar de la provincia de San Juan? ¿Es algo que usted ya venía viendo, lo venía charlando o fue sorpresivo para usted? Fue absolutamente sorpresivo. Ni se me pasaba por la cabeza en estos momentos. Yo acabo de cumplir 60 años, no 61, como me pusieron ahí en las distintas noticias de los medios. Soy del año 62. Bien. Y nada, hacía pocos días que había regresado de mis vacaciones, estaba retomando mis tareas acá en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que es un lugar muy conocido por todos los sanjuaninos que suelen venir en peregrinación aquí a Mendoza. Y bueno, cuando el martes pasado me llamó el señor Nuncio Apostólico y me comunicó que el Santo Padre me había designado obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan. Bien. ¿Y cuál fue la reacción en ese momento inmediato del contacto telefónico? No, cuando me comunica el señor Nuncio, yo le me preguntó si estaba dispuesto a aceptar o no y le pedí que por favor me diera un tiempo para pensarlo, uno o dos días, no más que eso. Hay que reacomodarse toda la vida. Claro, para uno es un cambio fuerte, digamos, en la vida, en las tareas. Yo soy oriundo de acá de Mendoza, tengo mi mamá bastante anciana, con algunos problemitas de salud, pero bueno, nada insalvable, estamos muy cerca, son 160 kilómetros que nos separan de San Juan. Y tuve la oportunidad de charlar antes de aceptar con el Santo Padre. Bueno, le pregunté algunas cosas así personales, como por qué había sido la designación. Bueno, él me dijo que Monseñor Lozano tenía muchas tareas entre manos, que Monseñor Carlos Domínguez está ahora como administrador apostólico en la diócesis de San Rafael, y que hacía falta un obispo auxiliar y que, bueno, como él conocía, digamos, me conocía a mí, pensaba que yo podía prestar bien este servicio allá, ojalá que así sea. Claro. Y bueno, cuando el Papa me dijo eso, obviamente que acepté, ¿no? Claro. O sea, en virtud de sus declaraciones, uno piensa que usted no va a reemplazar a Monseñor Domínguez, sino lo va a acompañar en la tarea apostólica, siendo los dos obispo auxiliar, y en estos momentos donde él está cumpliendo su misión en San Rafael, ¿no? O sea, será una tarea, digamos, pareja, de compañía. Sí, pero, o sea, lo voy a acompañar en lo que él hace como obispo auxiliar de San Juan, no en San Rafael. No, no, está claro, está claro, está claro. Yo voy a acompañarlo en lo que él viene haciendo en San Juan, bueno, de suyo tengo previsto encontrarme con él en esta semana, y ahí veremos también de ir dando paso para ver cuándo me traslado a San Juan, estoy como desencillando aquí en Mendoza. Tengo que hacer el traspaso, bueno, a mis compañeros, ustedes saben que yo soy religioso, como bien lo dijeron, misionero claretiano, somos cuatro curas acá. Y bueno, hasta que nuestro superior nombre un nuevo rector, yo les voy a transmitir a mis compañeros, bueno, lo que yo llevaba adelante, bueno, todos los papeleríos que hay que hacer también. Y mi idea es, en la segunda quincena de mayo, poder ya instalarme en San Juan. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar en estos días con Monseñor Lozano? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Ni bien supe del nombramiento, lo llamé para ponerme a disposición de la iglesia de San Juanina, y por supuesto de él, ¿no? Claro. Justo coincidió que Monseñor Lozano tenía una reunión con los obispos de la región de Cuyo, aquí en Mendoza, así que tuvimos la oportunidad de vernos personalmente, que cerramos un poquito esto, y la posibilidad de que, ya digo, de la segunda quincena de mayo yo pueda llegarme hasta allá, ya definitivamente, y en torno a esa fecha también tendremos seguramente la ordenación o la consagración episcopal. Bien, Monseñor, y en esta charla que obviamente tiene que ver quizás con la presentación, con las ganas de empezar, ¿se habló un poquito o usted habló, le manifestó en qué quisiera trabajar acá en San Juan en cuanto a la religión? No, 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 porque imaginate vos, era todo tan reciente que yo simplemente atiné a decir que me ponía a disposición, que ponía lo mejor de mí para servir en lo que él me pida, por eso digo que tendremos que ir viendo una vez que yo vaya para San Juan o antes, porque podemos ir charlando ya también hoy en día con estos medios, el Zoom, la videollamada, lo que fuere, bueno, ver cómo está organizada la iglesia de San Juan y en dónde él piensa que yo puedo prestar y dar una mano, ¿no? Bien, bien, perfecto. Monseñor, me imagino que como mendocino tiene una fuerte relación con San Juan, tiene amigos sanjuaninos, leí algo por ahí que había estado en contacto permanente a lo largo de su vida con la provincia de San Juan, cuéntenos eso. Mirá, te cuento, yo por un lado, mi padre tenía una hermana de su madre, es decir, una tía allá en San Juan, a la cual nosotros solíamos ir a visitar cuando éramos niños, esto habrá sido hasta cerca de los 10 años, yo era realmente pequeño y para nosotros era una alegría. Los domingos que nos tocaba ir a San Juan, después íbamos al Zonda a pasear, volvíamos acá y después volvíamos para Mendoza. Después en la secundaria, yo hice parte de la secundaria acá en el Liceo Militar General Espejo y en esa época venían muchos sanjuaninos a estudiar al Liceo. Así que tengo una cantidad de compañeros y amigos sanjuaninos con los cuales tendré que retomar la relación. Y realmente yo me siento, no sé, como muy contento de ir a San Juan, quiero mucho a San Juan. ¿Y cómo vive esta rivalidad permanente que hay entre San Juan y Mendoza? O sea, digo, ¿para usted significa algo esta confrontación permanente en lo político, en lo social, inclusive hasta en lo deportivo? ¿Usted que es periodista deportivo? Fui de periodista deportivo, ya hace un montón de años que... No, no, no. A uno nunca deja de ser periodista. O sea, lo tomo con naturalidad y con el folclore propio de estas disputas zonales, pero yo creo que somos cuyanos ante todo, somos argentinos y me parece que hoy en día lo que fundamentalmente todos debemos buscar siempre son los consensos, las cosas que nos unen y me parece que por ahí va a pasar fundamentalmente parte de mi tarea. Hay un tema, Monseñor, que seguramente usted también le es familiar porque es un tema mundial, que es la constante ida, fuga de católicos para otras religiones, ya sea para las distintas religiones que hay. ¿Cómo lo analiza eso? ¿Cómo lo plantea? ¿Cuál es el análisis que usted tiene de la fuga de católicos? Yo creo que hay cierta, como decís vos, pérdida, digamos, de la cuestión religiosa en algunos ambientes, porque no en todos, y acá no habría que generalizar, pero creo que sí que tenemos que, como iglesia, salir al encuentro, digamos, de los distintos hermanos, los que se fueron y los que tal vez no han estado casi nunca, ¿no? El Papa habla claramente de una iglesia en salida. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salir al encuentro de los demás sin ningún tipo de prejuicios, tratar de acoger a todos y ver cómo podemos caminar juntos, caminar juntos con los que tenemos la misma fe y caminar juntos también con otras personas de buena voluntad que quieren trabajar por un mundo mejor y que tal vez no tienen fe, pero con las cuales compartimos valores, metas, proyectos, ¿no? Tenemos que ser una iglesia abierta, una iglesia que sale a caminar con otros. Eso es importante destacarlo, Monseñor. Le agradecemos, entonces, por la comunicación. Espera, espera, antes, antes. Coménteme en dos palabras. ¿Cómo es eso de periodista deportivo, su vida de periodista? Es realmente interesante. No, yo en el año 80, cuando terminé la secundaria, en esa época no existía la carrera de periodista deportivo. Sí, entonces yo tenía como vecino mío al jefe de deportes de LB10 Radio de Cuyo, y que ya falleció, don Vicente Manuel Ascona. Sí. Y bueno, fui, le dije que a mí me gustaría trabajar, que me gustaría aprender. Me tomaron un examen así, casero, no sé cómo decir, sobre cuáles eran mis conocimientos deportivos, futbolísticos y de otras disciplinas, pero fundamentalmente futbolísticos, otro examen así de cómo yo modulaba, el tema de la voz, de cómo uno leía, bueno, todo el tema de locución, podríamos decir así. Claro, claro. Bueno, y empecé así despacito, bueno, y tuve la suerte ahí de trabajar con mucha gente muy interesante, ahí en San Juan, estaba en ese momento y trabajaba acá en Mendoza, Jorge Germán Ruiz, que fue un gran relator acá en Mendoza, y me parece que también trabajó en San Juan, es sanjuanino él, tenía un comercio ahí en San Juan, no sé si existe o no, ya han pasado tantos años, ¿no? No, ya falleció Germán hace dos meses. Ah, mira vos, mira vos qué noticia que me das, es una gran persona, una persona extraordinaria realmente, una persona muy buen compañero, y después también me tocó trabajar con Caldiero, el que seguía la campaña de Boca después de pasar por Mendoza en Radio Mitre, y bueno, fueron años muy, a mí me gustaba mucho el tema del periodismo deportivo y realmente yo lo hacía más bien como un hobby en ese tiempo junto con mis estudios de derecho. Bien, 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 bien. Bueno, Monseñor, ha sido realmente un placer hablar con usted, seguramente es la primera de varias entrevistas que tendremos, lo vamos a invitar al piso del canal para que hablemos más en extensión de varios temas que nos interesan. Bienvenido a la provincia y los sanjuaninos lo vamos a recibir con los brazos abiertos, Monseñor. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, José, y si me permitís, quiero enviarles a quienes deseen recibirlo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un abrazo grande para todos, y si Dios quiere, prontito ando por ahí. Muchas gracias. Hasta luego, Monseñor, que ande muy bien. Gracias. Un placer, hasta luego. Bueno, muy bien. Una linda charla. Gracias.